¿Cómo podemos jugar a Saturn en nuestro sistema Batocera? ¿Qué archivos hacen falta y dónde hay que copiarlos? Si tienes esas dudas, te invito a que me acompañes porque en el vídeo de hoy vamos a ver primero, qué archivos hacen falta y dónde hay que copiarlos en segundo lugar veremos cómo personalizar la carpeta de títulos de Saturn y por último veremos qué opciones podemos toquetear en Emulation Station en Batocera para poder conseguir que esta consola se vea un pelín mejor No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Para ponernos un poco en contexto, Saturn fue la consola de 32 bits de Sega perteneciente a la quinta generación y sucesora de la exitosa Mega Drive Salió al mercado en 1994 y compitió de manera directa con Sony Playstation Heredaba parte del hardware de una recreativa pero usaba CDs como unidad de lectura Por entonces era una de las consolas más difíciles para programar y actualmente de las más difíciles de emular De hecho, anecdóticamente, Dreamcast es más sencilla de emular que Saturn Si entramos en la wiki de Batocera podemos ver que para Saturn utilizamos básicamente RetroArch teniendo como cores disponibles Libretro-Beatle-Saturn, Libretro-Cronos y Libretro-Gebba-Sanshiro Al respecto de la carpeta que tendremos que usar para poder copiar las ROMS tendremos que acceder a UserData-ROMS-Saturn Y como formatos aceptados de ROMS tendríamos los formatos .qe, .ccd, .m3u, .chd, .iso y .zip Ojo, porque en el caso de Beetle-Saturn este formato .zip no será compatible Al respecto de si son necesarias BIOS para esta consola, pues sí, necesitaremos el uso de BIOS para poder emular Saturn Para mayor facilidad en dicha wiki aparece en la lista de las BIOS necesarias Como sabéis no puedo daros enlaces de BIOS y ROMS por temas legales básicamente aunque son fácilmente localizables con Google y un poco de paciencia Hay un pequeño inconveniente de la emulación de Saturn en el caso de Jebba-Sanshiro, concretamente en el caso de juegos multidisco ya que no podremos hacer uso de la función de cambio de disco habitual en RetroArch En este caso, si necesitamos iniciar otro disco porque hemos llegado al final del anterior tendremos que salir, cambiar el nombre de la partida guardada para que tenga el mismo nombre que el siguiente disco y luego arrancar dicho disco de manera normal En la wiki aparece el ejemplo de Panzer Dragon para que os hagáis una idea de cómo se realizaría exactamente A continuación en la wiki aparecen una serie de parámetros que podemos toquetear directamente desde el interfaz Emulation Station para cambiar por ejemplo el tipo de driver gráfico que se está utilizando o la resolución de renderizado En todo caso veremos algo más acerca de estos cambios en la última parte del vídeo Como podéis ver, en el escritorio de mi PC tengo un par de carpetas que contienen, por un lado, las bios necesarias de Saturn y las cuales hemos podido ver en la wiki de Batocera y en segundo lugar, una con un surtido de varias ISOs, tanto en formato .cue como en formato .chd ¿Qué tocaría ahora? Pues simplemente tendremos que insertar una unidad de almacenamiento externo a nuestro PC y copiar dichas carpetas en su interior Una vez que se ha completado este copiado, arrancaríamos nuestro sistema Batocera e insertaríamos dicha unidad Lo siguiente, como suele ser habitual, sería presionar la tecla F1 para entrar en el interfaz de carpetas de Batocera Y una vez dentro, localizaremos nuestra unidad de almacenamiento donde tenemos las carpetas con los archivos Entraremos en BIOS en primer lugar y copiaremos los archivos de su interior a la carpeta BIOS de Batocera Como es lógico, en segundo lugar, accedemos a la carpeta ROMS que tenemos en nuestra unidad externa y copiaríamos su contenido en la carpeta ROMS Saturn de Batocera Y listo, lo básico ya estaría hecho Lo que nos queda por hacer es cerrar la ventana para volver al interfaz Emulation Station de Batocera Una vez dentro, tendremos ya, ahora sí, visible la nueva consola Saturn con los títulos que habíamos volcado Si bien es cierto que ya podemos ver los títulos e incluso ejecutarlos, también es cierto que se ve un poco falto de detalle y sería de agradecer tener algo de información detallada Para eso, procederemos a personalizar esta nueva consola que acabamos de instalar Acerca de cómo sería el proceso en detalle, ya tenemos un vídeo en el canal con la personalización de Batocera del cual te dejo anotación por arriba o enlace en la descripción del vídeo, por si quieres ver este proceso un poco más en detalle El primer paso lógico para personalizar esta nueva consola que acabamos de incorporar será realizar el escrapeo de los títulos Para poder de ese modo tener información detallada del título, así como carátulas Entraremos en el menú de Batocera Accederemos a la sección de escrapeo Seleccionaremos la plataforma que queremos analizar, en este caso Saturn, evidentemente Revisaremos nuestros datos de registro de Screen Scraper Y a continuación pulsaremos sobre Iniciar Scrapeo De manera automática, Batocera buscará y descargará la información y archivos necesarios para cada título que tengamos de la consola seleccionada El segundo paso para la personalización de esta nueva consola sería la descarga de los biseles personalizados de Proyecto Bessel Para ello entraremos en el menú de Batocera Accederemos a la sección de descargas Y seleccionaremos Proyecto Bessel Por último buscaremos la plataforma para la cual queremos descargar los biseles personalizados e iniciaremos la descarga Con esto, pues conseguiremos tener marcos personalizados para cada título Lo cual suma muchos puntos de cara a tener nuestro sistema lo más completo posible Por último, antes de emular tocaremos un par de funciones para mejorar cómo se ven los títulos En primer lugar, desde el menú de selección de juego pulsaremos Select para entrar en las opciones avanzadas de emulador Lo primero será seleccionar el emulador Personalmente aconsejo utilizar Jeva Sanshiro, ya que Beetle suele pedir algo más de potencia Una vez que hayamos seleccionado este core, si disponéis de Nvidia, cambiad el API gráfico a Vulkan Si la tarjeta lo permite, claro, para ganar entendimiento El siguiente punto que podemos modificar para mejorar cómo se ven los títulos es la resolución de renderizado Personalmente os aconsejo que no os flipéis y lo llevéis a un nivel demasiado alto Ya que los polígonos en estos casos se ven un poco extraños Dejándolo por ejemplo en x2, considero que es suficiente para mejorar los bordes de sierra Y mantener de ese modo fidelidad con la consola original Además, tendremos el beneficio extra de que este cambio no exigirá mucho de vuestro PC Por último, respecto a shaders o marcos, yo diría que tenemos dos opciones bien diferenciadas Si nuestro PC va justillo de potencia, una opción que funciona bastante bien Es elegir un shader de curvatura o efecto CRT Junto con los marcos que descargamos anteriormente del proyecto Vessel Si por el contrario nuestro PC tiene cierta potencia, podemos utilizar el shader MegaVessel El cual es una simulación brutal de un CRT incluyendo los brillos perimetrales de la pantalla Os dejo una pequeña muestra de cómo se verían en uno u otro caso Aunque en caso de duda, de si no sabéis exactamente si vuestro PC lo podría aguantar Simplemente podéis probar y decidir Con esto terminaríamos el tutorial de cómo poner en marcha y personalizar la consola Saturn en Batocera Con un paso a paso bastante rápido en el cual hemos visto cómo empezar a jugar a esta consola de Sega La cual tuvo un final bastante injusto Si te ha gustado este tutorial, por favor deja tu me gusta y comparte Así consigues que el canal llegue a más gente Comenta y pregunta por ahí abajo Y suscríbete que es gratis y así te enteras de lo que va viniendo Acerca de los que aparecen en la parte izquierda de la pantalla Son los miembros o mecenas de Patreon del canal Gente que apoya al canal de manera simbólica para ir creciendo Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal ¡Hasta luego Rotlovers! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!